En el World Dog Show 1997, perros de 69 países vinieron a competir en grupos de 1, 2 y 3. Y después de toda la competencia, algo quedó claro. Más perros ganadores alrededor del mundo son alimentados con pedigree, incluyendo el campeón mundial. Pedigree, desarrollado con veterinarios, recomendado por expertos creadores.